¿Cómo se va a hacer el fútbol? Es uno de los más competitivos en Ofi, pero bueno, para mí es diferente, es desarrollar algo, yo siempre trabajé en el fútbol profesional y es diferente, yo sé que es diferente y también me estoy tratando de incursionar en todo lo que tiene que ver con el mundo semiprofesional y el mundo amateur para tratar de ver cómo se puede desarrollar algo y se puede proyectar algo en este club también. En el caso tuyo, se dieron particularidades en tu carrera, ascendiste con dos equipos y luego en algunos casos no pudiste continuar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Lo superaste? Y bueno, yo qué sé, la verdad que no sé, habría que preguntarle en este caso al presidente de Liverpool por qué no seguimos en el club, yo la verdad estoy muy agradecido a Liverpool, trabajamos bárbaro y nos metimos en un proyecto divino con los jugadores del club, igual que lo haría acá, logramos salir campeones con cuatro fechas de anticipación, subimos 18 jugadores a primera, debutaron 13 en primera división, veníamos muy bien, veníamos muy bien, veníamos con un trabajo muy lindo, que bueno, se decidió no seguir adelante, yo lo respeto, en Sudamérica también, en Sudamérica tuvimos tres años trabajando, agarramos a Sudamérica en segunda división, también nos embarcamos en un proyecto lindo, con Sudamérica la verdad que estaba muy mal en ese momento y logramos deportivamente ubicarlo en primera división, mantenerlo en primera división, y la verdad que estamos muy contentos con los trabajos que hicimos, si no tuvimos trabajo, no sé si fueron las circunstancias, o tal vez los equipos tengan otras urgencias que no les permita embarcarse en proyectos con jugadores jóvenes, o en proyectos de trabajo que de repente te requieren un poquito más de paciencia, yo sé que en primera tenés que ganar siempre, y es difícil que los dirigentes te aguanten y te apoyen cuando a veces las cosas ves que no están saliendo bien. A mí por suerte en Sudamérica tuve tres años y me apoyaron siempre, en los momentos más complicados, más difíciles, la verdad que el presidente de Sudamérica que soy, Vicente Celio, me dio un respaldo muy lindo y muy grande, y nos permitió completar un trabajo que hoy en día también Sudamérica lo está disfrutando, y ustedes lo están viendo también todos los fines de semana cuando vienen a jugar a casa en José, o sea que, y uno también de los proyectos que teníamos era darle cabida al interior, porque Sudamérica no podía usar la cancha, andábamos deambulando de estadio en estadio, y por qué no nos asentamos en un lugar como San José, por ejemplo, que es una plaza muy linda. Bueno, fueron todas cosas que se fueron dando en esos momentos que hoy, por ejemplo, Sudamérica va a no sé cuántos partidos invictos en la ciudad de San José, o sea que fueron cosas que se fueron dando y que se fueron haciendo, y que en el futuro capaz que Sudamérica mañana tiene una escuelita de fútbol acá, o que fueron cosas que se nos fueron, nos fuimos imaginando para el club, porque sabemos que el interior es el secreto del fútbol uruguayo, hoy en día Montevideo no tiene espacios verdes, tiene muy pocos lugares, y sabemos que el secreto está en el interior, lo dijo el maestro Tavares, o sea que no vamos a descubrir nada, sabemos que si podemos dar una manito en un lugar y además trabajar en ese lugar, para nosotros es una satisfacción enorme, como estamos hoy acá. Muy bien, Alejandro, un placer, mucho gusto, y bueno, estaremos en contacto, ¿no?, en este camino que iniciás hoy en Campana, y bueno, ¿cómo va a ser, qué días vas a trabajar?, ¿cómo va a ser el primer contacto?, ¿tu intención, bueno, es tener todos los jugadores de todas las categorías? Mirá, en principio, hoy es mi primer día, voy a venir dos veces por semana, el primer mes, para evaluar y para ver todo lo que tenemos, hoy como primer día voy a conocer, la otra vez vi las instalaciones, pero voy a conocer más en profundidad todo lo que hay, las cosas que tienen, vamos a tener una reunión con todos los cuerpos técnicos de juveniles, con el intendente del club, ya en estos días, cuando vuelva en la semana, vamos a tratar de ver a todos los juveniles, y así, cada vez que podamos, ir instrumentando, ir armando todo lo que implica. Un trabajo integral. Sí, 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 vamos a tratar de, vamos a hacer lo imposible, ¿no?, va a costar, va a dar trabajo, porque no siempre estas cosas, darles rodaje es simple y es fácil, pero tal, la intención mía como entrenador es tratar de darle a Campana un proyecto donde se puedan sustentar el futuro del club, ya sea con jugadores, ya sea con acuerdos con clubes en Montevideo, para que vean juveniles, bueno, hay una cantidad de cosas que hemos hablado que ojalá podamos en el proyecto plasmarlas y que Campana en el futuro sea un club muy importante, ¿no?